La gubernadora fue la primera en unirse a este rescate de la obra pictórica del instituto y ya está la exhibición casi por concluirse, ahí en las oficinas del Palacio de Gobierno, muy contentos y trabajando en ello. ¿Cómo sería la exhibición? ¿Va a ser el reto al público? ¿Cómo lo vas a exhibir? Sí, vamos, tuvimos que seleccionar algunos espacios ahí dentro del Palacio de Gobierno porque no todos son aptos para la exhibición, tienen que ser lugares cerrados, pero el Palacio de Gobierno, que es la casa de todos los honorenses, en algunas oficinas, en las salas de espera, se están exhibiendo estas obras. ¿Para haber acceso? Sí, acceso libre, acceso totalmente gratuito, como es el acceso al Palacio de Gobierno y en ese sentido estamos armando el programa para las visitas guiadas que tiene Palacio, hagan un recorrido por las salas de exhibición donde están las obras. ¿Cuándo serían? ¿A partir de cuando? Yo estoy calculando la próxima semana ya está totalmente armado. Tenemos que las obras tienen que estar resguardadas, tienen que estar, como les decía, en espacios seguros y tienen que tener la cédula de identificación con leyenda que es propiedad 100% del gobierno del Estado. ¿Cuántas van a ser en total, María, en el Palacio? Estamos calculando alrededor de 50 o 60 obras que van a estar exhibiéndose en esas oficinas. ¿Están valuadas esas obras en particular? Sí, tenemos ya en el seguimiento que le damos a este rescate, uno de los requisitos que nos pidió la gobernadora es que el catálogo administrativo, los resguardos administrativos tengan ya incluido el costo de cada una de las obras, que es en el catálogo que estamos trabajando ahorita precisamente. ¿Son de las que encontraron que estaban abandonadas? En malas condiciones, son las que muchas de las obras, algunas estaban en el instituto, ya las sacamos, había muchas obras en la dirección general del instituto exhibiéndose, pero pues no es el caso, el caso es que esté en la disponibilidad de mayor número de personas, en este caso el Palacio de Gobierno. ¿A cuánto haciende María su evolución de ese patrimonio? Todavía no la concluimos, como son alrededor de 260 obras, todas las tenemos que medir primero, hacer un filtrado de las características propias de la obra, autor y el costo estimado. En cuanto concluyamos el catálogo, pues junto con eso vamos a tener un dato un poco más certero del valor que tiene la Cervo total. ¿Ninguna sería de la venta? No, 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 a la fecha no, por los convenios que hay en Comodato con el SAT y porque son obras que el instituto adquiere vía premios y concursos. Para esta exposición se tuvieron que...